Adoro la forma en que sonríes, en que a veces tú me riñes. Adoro la acera de tus manos, los besos que nos damos, yo los adoro vida mía. Y yo me muero, yo me muero por tenerte junto a mí, cerca, 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 muy cerca de mí. No separarme de ti, porque tú eres mi existencia y mi sentimiento. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Por eso yo te adoro.